Y muy buenas chicos y chicas, sean bienvenidos a la segunda, a la segunda o no sé, bueno, a la segunda o no sé, tercera parte de Minecraft, de mi historia actual. Es que la vez pasada estaba cortando, sino que es que no me dejó porque es que tenía espacio suficiente, entonces, bueno. Uy, me dio hasta experiencia esta cosa, ya. Uy, me dio hasta experiencia esta cosa, ya. No, 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 no No guarde nada A ver chicos Perdónenme pero se me salió del Minecraft Osea no por favor perdónenme Perdónenme la vida Por favor chicos Bueno Eh También les digo que se suscriban Denle like También les pido la campanita Si quieren ver todos mis videos Que hay mucho suba Bueno chicos Se me salió completo el Minecraft Ya no puedo ordenar No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer Bueno perdónenme No puedo hacer Sin que soy el que más doce en este bus También les puedo decir que Meeee Ma... mañana también... Voy a subir Geometri dash Yo pasándome los... Pero no práctica Porque ya me ha pasado la mayoría Entonces bueno... Ehmm... Esta cosa se demora un montón Bueno chicos Voy a mandar un video de Yo allá en Boyacá Y esta vez Voy a mostrar mi cara Por primera vez Por primera vez Si voy a subir mi cara Solo lo que quería Si Se guardo Se guardo todo Se guardo todo Se guardo todo lo que hay Todo lo que hay No, otra vez Y otra vez No, todo ahí No me digas No me digas No me digas que se va a salir Todo así un poco No, tío No, mam No, es que esta como fastidioso Aquí Bueno chicos Les iba a decir algo Si quieren también grabar videos Descarguen en su celular Descarguen la aplicación Movisen Si quieren grabar videos De cualquier tipo de juego De cualquier tipo de juego No sé si quieren No, también pueden descargar otra aplicación Que Miren ustedes graban en el celular Ahí se ve todo bien Y después lo pasa al televisor O sea, es como si ustedes Estuvieran jugando en el televisor O sea Está bien chévere Yo se lo recomiendo O sea, yo se lo recomiendo Es que un amigo también le dijo Movis Es muy bueno Y un amigo me dijo que como O sea, como hacer invisible El lobito de Movis Pues yo le dije que ahí Hay una cosa como La del celular Que es para bajar Y yo Hay Un momento que es que Necesito Necesito bajarme un poquito Chicos Estoy esperando Que caiga La cosa Se va Un buen rato Se va Un buen rato Bueno chicos Creo que ya estamos llegando A A A ver acá No sé Es que esto creo que es cerca La Wow Está amablecido Madre mía Que acabo de ver Es hermoso Madre mía Este paisaje Entonces lo pudieran ver Eh Bueno lo pueden ver Minecraft O sea Es que hay Un tipo de Deja las Deja las Deja las O sea Para No Ya no tengo No El hielo Que tenía No O O No Ya no tengo El hielo Que tristeza No Tenía dos El hielo Sino que no sé ¿Qué le pasó? Bueno, voy a guardar el trachillo Bueno, ya hay 64 Esos son... Espera, no me hicieron No Lo voy a levantar Lo voy a levantar Lo voy a levantar Lo voy a levantar Corre por ahí Por esa hora No sé cómo subir hasta allá Vamos a salir Está mirando, eh Para explotar, a ver Oh, qué crack Oh, el papo El papo El papo es cierto A ver, ¿qué tengo acá para darles A este señor ¿Será que tengo algo para darle al señor este? ¿Será que tengo algo para darle al señor este, señor? Hola, señora Quiero que... Quiero que acepte mi papo esta ahí Sí, no, tía Sí, no, tía Sí, no, tía ¿El delante o elante? No, pero yo cómo voy a atenderlo Mira, entonces Una mitad de... No, no No, no. Si huelga No, no. Podría que tome No, no... No, no, no No, no No, no Hoy hay un mapa Yo no voy a ir No, no No, no No se, es que quiero arreglar mi casa No se, es que quiero arreglar mi casa Madera si, a las mil, no Palo, palo, palo Cuántos palos tengo, 21 Ok, ya puedo hacer unas escaleras, ¿no? ¿Las escaleras? Las escaleras, ¿no? Ah Vamos a quedar como muy temblor y instantuos, ¿eh? No, 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 no quito en la cama M1 También puede cortar cada caso, por lo que me he visto Bueno, chicos, me estoy mareando un poco, porque me he llegado a ver ustedes, ¿eh? Es que es lo que tienen que demostrar hoy con ustedes, que son nuestros suscriptores No, 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 no Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya se metemos aquí la caja. Bueno, chicos, por ahora ya tenemos que buscarse todo para viñar. Vamos a ver. 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 Cuando llueva, esta cosa está bien. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Se va a poner a llover, chicos. Se va a poner a llover. Ya llevo 10 minutos. Chicos, creo que me tocará dejar el video de hoy hasta acá. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho. Y hasta la próxima. Dejen el like. Ya, por favor. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Gracias.